No olvides que no se vea Fue puntual Encontró el resultado Supongo que está el partido Nosotros tuvimos muchas situaciones de gol Y nos contó El fútbol todavía Sigo creciendo que es de detalle fino ¿Fue acierto como que? ¿Hubo por ahí suerte? No, no No, ahí acierto y error Hay pelotas que bueno La pelotas Estapó Entonces Tiene un valor No tengo que decir que Que no Creo que hizo su trabajo, lo hizo de buena manera Tuvo la capacidad La fortuna de estar en el lugar O donde tenía que estar Nosotros estuvimos finos Por eso digo que Muchos de estos partidos se definen ahí En la parte fina En los detalles Ya voy tranquilo La verdad Me encontré con mucho Mucho trabajador Tal vez a la falta de dos Un equipo muy joven Y a la hora de jugar estos partidos A veces se complica un poco Pero tiene más fútbol Tiene muy toque de pelota Tiene variables Pero Nada, nada Hicieron absolutamente todo lo que pudieron Fernando Buenas noches Cambio mucho el partido Ustedes tuvieron dos al principio claras Dos Bueno, muchas Pero muy claras dos Y después para cambiar ustedes dos Realmente eso cambió muchísimo Pero así es el fútbol Por eso digo que La diferencia La asignación de las capacidades ¿No? A la hora de defenderlo O a la hora de atacar El nivel de ejecución No siempre Puede ser perfecto O bien A veces Es un poco exigido A veces Un poco Forzado Hoy no nos encontramos Con algo incómodo tal vez Entonces Eso fue lo que hizo la diferencia El equipo Dominaba Estaba Había encontrado El partido Había encontrado Una línea Donde Donde se veía Que en algún momento Podían estar estimados Pero bueno ellos Encontraron una pelota Que era Es un poco de juego Que tienen ¿No? En profundidad Nosotros nos desplegimos Y Y ahí ya cambió Y Ya fue distinto Nosotros buenas noches Por la noche García de Canal 10 La estadística Decía que correr caminos No le favorecía Jugar en casa Hoy fue lo contrario ¿Usted venía con ese aliciente En su favor? No Normalmente No le presto tanta atención Al rival Salvo de lo que hace Y cuáles son sus capacidades ¿No? Creo que Lo mejor que puede tener Un equipo de fútbol Es Saber cuáles son sus fortalezas Nosotros vienen mejor De nuestras fortalezas Y Y tratar de sacar Una diferencia A través de eso No No Que correr caminos Sería partido El partido anterior Creo que nosotros Con buen fútbol Con un buen parado Con Con intensidad Le podíamos sacar el partido Todo lo anterior Puede ser que los números Te viste en algo Pero el partido No juega con el pasado No juega con el anterior El partido se fue Con lo que una En ese momento Debería ser el enfrente ¿Cuánto equipo jugó? Como realmente esperabas Independientemente Vamos del resultado Si Dentro de todo Sí Me parece que nos confiamos mucho En el primer tiempo Antes de recibir el gol Y el equipo se partió Empezó a apretar Y se empezó a estirar Ahí fue donde encontró Los espacios por el camino Para llegar al primer gol Entonces Creo que ahí nos faltó Un poquito de madurez Un poquito de inteligencia Tal vez desde el banco Poder evitar El misterio De no partirse tanto Porque al principio Lo estaban haciendo bien Porque a mí nos dijo Que si le sacaban los espacios Lo complicaban Y Lo hicimos bien al principio Después Creo que esa Esa ansiedad Por querer hacer el gol Nos jugó en contra Gracias